Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Espérame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido, porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigos Perdonarte Para que, para que, para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias No muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se me hizo tarde, se me hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Pero no quisiste oír Ubícate Que ya no hubiera más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso, ya con eso Ya con eso me despido, porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigos No te quiero ni de amigo Perdonarte Perdonarte Ay, se te fue Pero con este mambito Che Bien, huelazo, pai Paidalo, che Buen amor, che Perdonarte 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 ¿Para que, para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Bien, lejos, pai ¿A dónde está la soltera, dada? Vamos a jugar La gente de General Paz Go 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 To Go 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 ¡Gracias!